Porque se habla del Atma Karaka, el Atma Karaka en la carta Navamsha. Esto vendría a ser el Karakamsha. El Karakamsha es la posición del planeta Atma Karaka en la carta divisional 9. Y para profundizar esto, del significado del Atma Karaka y el Karakamsha, uno tiene que comprender el tema del alma encarnada en este mundo. Lo tiene que comprender de izquierda a derecha, de la A a la Z, de la Z a la A. Examinando el Atma Karaka. Yo sé que a estas alturas ya todos ustedes tienen conocimiento, entienden a qué se refiere el planeta que tiene los grados más elevados en determinados signos. En el caso de Raju se cuenta de manera invertida. Se cuenta hacia atrás. Si Raju, por ejemplo, tiene 28 grados, o sea, hace poco ingresó a un signo, porque es retrógrado, el planeta Atma Karaka en la divisional 9 da una lectura más profunda sobre nuestro propósito en la vida. Muchas personas que ya llegan a los 30, 35, 36 y todavía no han hecho algo en la vida, tengo muchos conocidos, yo mismo estaba así, comienzan a preocuparse, ¿no? Cuando en verdad eso es algo muy normal. Fíjense acá, lost in life, ¿no? En la vida, people, o sea, gente que tomó un atajo diferente para obtener el éxito, ¿no? Que tomó un sendero diferente, indirecto, para obtener el éxito. Entonces, si se fijan en esta línea de tiempo, los personajes que vamos a leer acá, justamente los 30 es el punto más sensible. Pero por acá tenemos dos ejemplos, una persona a los 45, otra a los 52. Pero los 30 años, justo en la revolución de Saturno, es donde muchos cambiaron sus vidas. Entonces, esto es muy, muy importante para quien hace astrología. Y así podemos ver cómo es que la revolución de Saturno recién va definiendo quién eres. Y acá hay otra, ¿no? Muy tarde para comenzar y nos muestran ejemplos con dos edades bastante interesantes. Una de ellas es 35, ¿no? Ya casi para cumplirse las tres revoluciones de Júpiter. Entonces, eso es para situarnos en el contexto. O sea, no es solamente en el mundo astrológico, por decirlo así. Es en el mundo real, en el día a día. La gente a partir de los 30 años recién empieza a definirse. Y si no es a los 30, es después de los 36. Ya tienen las cosas más claras. Es, bueno, de alguna manera el problema en la sociedad occidental. Como no hay una guía, no hay educación espiritual. Aquí es donde vamos a entender el tema del Atma Karaka. Estas imágenes son del Bhagavad Gita, tal como es de Shila Prabhupada, las pinturas que hicieron sus discípulos. El tema del capítulo 2 resumen del Bhagavad Gita, la eternidad del alma, las cualidades. Para entender el Atma Karaka hay que entender esto, el deseo del alma, el Karakamsa. No el deseo del cuerpo. Cuando eres niño, 8 años, tu deseo es muy diferente a cuando tienes 80 años, que cuando tienes 50. O cuando tienes 25, 30. El joven de 20, 25 quiere aprender generalmente, quiere estudiar. El de 50 años ya se retiró de la vida, sus hijos están grandes. Ya no va a querer estudiar quizás. Samadarshina, Sam es con la misma visión, como en inglés, same, same vision. Samadarshina, la misma visión que tiene un sabio con todos, con un elefante, con perros, con un come perros. Él ve con la misma visión a todo el mundo.